Y a bailar con Juan Omar es y su sol negro Hermosa morena, cuerpo de sirena Con esas caderas que tienes me vuelves adicto a ti Tu tierna mirada, tu boca escarchada De licor de fresa quisiera beberlo para ser feliz Hermosa morena, piel de canela Mil cosas obscenas pasan por mi mente Cuando pienso en ti Tu cuerpo impecable, sonrisa de ángel Me gusta pensar que un día de estos serás para mi Hermosa morena, serás para mi Cuerpo de sirena, serás para mi Piel de canela, serás para mi Sonrisa de ángel, serás para mi Y va para ti, negrita hermosa ¡Vaya, vaya, vaya! Hermosa morena, cuerpo de sirena Con esas caderas que tienes me vuelves adicto a ti Tu tierna mirada, tu boca escarchada De licor de fresa, quisiera beberlo para ser feliz Hermosa morena, piel de canela Mil cosas obscenas pasan por mi mente cuando pienso en ti Tu cuerpo impecable, tu cuerpo impecable Sonrisa de ángel, me gusta pensar que un día de estos serás para mi Hermosa morena, serás para mi Cuerpo de sirena, serás para mi Piel de canela, serás para mi Sonrisa de ángel, serás para mi Hermosa morena, serás para mi Cuerpo de sirena, serás para mi Piel de canela, serás para mi Sonrisa de ángel, serás para mi Piel de canela, serás para mi